muy buenas tardes amigos y amigas de youtube les saluda como siempre su amigo ángel de la pam chevrolet aquí no queda la florida en eeuu por supuesto diciendo presente otra vez con otra belleza está así que me la comí mi gente está está así que ustedes no la han visto en mucho tiempo esto es un tajo 2023 con el motor diesel si mi gente el tajo está disponible con el motor diesel pero súper difícil de conseguir mejor dicho es como encontrar una aguja en un pajar y que esté disponible que no se haya vendido todavía más difícil todavía está en particular todavía está a la venta pero viene alguien a verla así que antes de que la vinieran a ver no un cliente mío dije déjame robarme la de allí un momentito para acá para que mi gente se pueda alimentar la pupila las razas como siempre aquí representando a su amigo ángel traiéndole estas bellezas que son difíciles de conseguir así que este es un carro que es prácticamente una leyenda lleva en el mercado muchísimos años y claro un derivado de los seguros de suburban que es el vehículo más viejo la historia de la humanidad como aquel que ven allí desde 1935 el tajo sin embargo es un modelo que vino a salir en los 90 reemplazando al blazer en aquel entonces siendo éste en su urban más pequeño básicamente con el wheelbase o la separación de la rueda un poquito más cerca de una de la otra pueden notar que cuando usted recibe un modelo premier como éste que es más lujoso recibe todo esto en cromado incluyendo la parrilla frontal completa pueden ver eso que está ahí y eso que ven ahí es una una de las cámaras hay seis cámaras en total hay otra y arriba también en los retrovisores etcétera y pueden notar que detrás de la parrilla un poquito difícil de mirar ahí hay lo que se llama un activo son unas ventanitas que se activan que se cierran o se abren para calentar o enfriar el vehículo más rápido y aumentar el flujo del aire pueden notar que estas aberturas la defensa delantera son completamente funcionales para ayudar al flujo del aire del tajo y pueden observar los focos que son bien bonitos son iguales que el modelo z 71 que les traje el dominguito no estaba por acá en otro vídeo pero sí con el modelo premier usted recibe el cromio en el retrovisor también pueden notar una de las cámaras ahí y hablando al retrovisor ya no está conectado al pilar así no que se conecta aquí en la puerta para ayudar nuevamente con el flujo del aire y no va a crear el consumo de gasolina de este vehículo así de grande como lo ven este carro da 28 millas por galón en la autopista mente estamos hablando de más de 650 millas con un tanque de 25 galones siendo este modelo más eficiente del mundo en este tamaño increíble el modelo seis cilindros porque éste en particular para tener motor diésel es claro estamos hablando de mucho mayor consumo de gasolina o combustible en este caso y pueden notar que al ser modelo diésel no va a tener la salida de doble escape como es tradicionalmente los modelos premier pueden ver aquí que dice dura max y por supuesto acá premier y esas opciones con los nombres en negro como el nombre del tajo ahí son una de las opciones que tiene puede tener los emblemas en negro así como los boteis o la chapita de chevrolet también en negro en vez de dorado bonito el toque pueden notar también que hay sensores de estacionamiento estos detectan vehículos a 65 pies de distancia ambos lados del tajo así que si usted va dando para traer un estacionamiento le va a avisar si viene un vehículo a la izquierda a la derecha en la pantalla del carro también pueden notar aquí que en lugar de una cámara tenemos dos cámaras y aquí hay una un jet de agua pueden notar ahí que es para tirarle agua a las cámaras para limpiarlo así que cuando limpia el vidrio atrás también sale agua y para limpiar las camaritas como todos los tajos éste también tiene el hitch está debajo de este cover solamente tenemos que soltarlo de ahí y aquí detrás está el adapte para el trailer o su remolque como todos los premier éste también tiene la funcionalidad de abrir la puerta trasera dándole una patadita así miren le da una patadita ahí se echa para atrás y se abre la compuerta trasera miren qué grande es y esta es una de creo que cinco maneras de abrir la puerta trasera hay varias maneras de hacerlo y de cerrarlo también pueden notar que el espacio de carga del tajo incrementado dramáticamente este espacio aquí nada más 66 66 por ciento más grande que los modelos anteriores y una de las ventajas de los premier es que van a tener estos dos botones si usted le puede añadir esto en el paquete de lujo el 7 a 7 1 de los modelos ld así como el modelo rst pero los premier si lo traen y nada más tenemos que apretar este botoncito miren en cuatro segundos cuéntelo 1 2 3 4 vamos para otro 1 2 3 4 ahora yo hice esto dos veces por aquello de poderles demostrar aquí que es que fácil es y contarlo me di cuenta que para subir no son cuatro segundos sino que son cinco segundos vamos a ver si se me da 1 2 3 4 5 miren a ver si me la pegue o no yo creo que son cinco segundos para subir cuatro segundos para bajar bien facilito pero estamos aquí uno este no me subió se quedó encajado espérate es que este ay dios mío aquí estamos gente ya no lo conté pero ya se dieron de cuenta de cómo vas ahora está una de las ventajas de este usted lo puede hacer del asiento frontal desde allá al frente usted puede controlar la tercera fila y si quiere bajar la segunda fila muy fácil apretamos aquí una vez ver que el asiento se acuesta apretamos otra vez en este lado y el asiento se acuesta ahora miren cuánto espacio de carga tengo una casa por dentro un apartamento en nueva york es más chiquito que esto es un mundo aquí adentro vienen para allá y claro está disponible con el sonro panorámico el cual es una opción de tres mil dólares en este vehículo este modelo no ordenamos con él si cuenta con un conector de 110 voltios aquí detrás y también pueden ver conectores de usb si en ambos lados con cup holders para ponerse sus vasitos ahí portavasos y aunque yo pueda subir estos asientos de la tercera fila de acá de atrás eso no los puedo subir de aquí sino que tengo que subirlo manualmente le explico que usted puede también hacer que el asiento se levante ven que dice aquí dos veces dos veces y miren ahí se subió le damos aquí otra vez dos veces igual así que ahora ya saben mi gente disculpen a ruidoso ese que anda por ahí pero si tiene todas esas alternativas y el espacio de carga claro es dramáticamente mucho más grande que ningún otro vehículo además del suburban es el único vehículo que puede decirse que es más grande que éste ahora si miramos aquí debajo pueden notar que hay un espacio también para poner herramientas y cositas no es muy profundo como lo es el del traverse recuerden que esto es un vehículo de tracción trasera mayormente siempre ha habido problemas porque el diferencial ha estado en el medio sin embargo este año con este modelo en 2020 eso se arregló ahora tenemos una suspensión independiente así que ya no tenemos el diferencial que cruza al lado al lado y por eso tenemos ahora un incremento enorme en el espacio de carga y el espacio interior total de hecho los asientos de frente también se deslizan hacia el frente y hacia atrás lo cual no era una opción anteriormente ahora voy a subir estos dos asientos aquí adiós donde no es de diario del frente así que ahí subieron pueden ver que los cabezales de los asientos se mantienen en retrato todo para que usted pueda mirar para atrás mejor pero si los puede subir o los puede bajar si no necesita apretamos este botoncito aquí claro eso nos provee más visibilidad la parte posterior del vehículo para cerrar la puerta lo podemos hacer con el pie nuevamente miren van a buscar el segundo puntito del lado derecho y denle una patadita ahí pero es que esperaré aquí voy ahí está la puerta se cierra hay que caminar para atrás un poquito porque si no no quiere cerrar ahora usted puede abrir la puerta desde aquí en un botoncito que usted aprieta y puede abrir el cristal de este botoncito que está aquí que está aprieta vamos a verlo aquí ahora mismo siempre tenga la llave en su bolsillo esto va a abrir y claro le permite montar cosas sin tener que abrir la compuerta entera vamos a suponer que usted tenga unos globos de cumpleaños no quiere que se le vayan volando cuando ahora la puerta por los tira y lo cierre nada más dando la idea a la gente no pueden notar que hay un wiper para limpiar el cristal atrás sin embargo está escondido debajo del spoiler así que ya no está expuesto como el mío que estaba aquí en el medio usted lo ve cuando va manejando ahora está escondido allá debajo y sale de esta manera mucho más bonito pueden ver la luz de la idea atrás de freno que éstas también son el y di pero lo que dice ahí papá chevroler esto es fino vamos a mirar el tanque de gasolina miren esto esto es una chulería disculpen que esté un poquito sucio esto se llama el de diesel exhaust fluid y es requerido en eeuu todos los motores diésel lo tienen en el caso del tajo un tanquecito de 5.3 galones y usted debe llenar eso cada vez que le cambia el aceite solamente dura aproximadamente de 5 a 7 mil millas dependiendo cómo usar el vehículo el tanque como mencioné antes de 25 galones de diésel y luego tenemos uno de 5.3 para limpiar las emisiones del vehículo eso requerido por ley acá todos los vehículos diésel 2011 para arriba tienen eso ya sean grandes o pequeños todos los tres los rines de este vehículo son una opción si traen 20 pulgadas pero estamos por estos aros negros que son bien bonitos hay como seis opciones de rines en el website cuando usted va a configurar su tajo lo puede ver en panchero les puntocom cuantas alternativas hay para el tajo ya muchísimas otra ventaja que tenemos aquí es que el tajo cuenta nuestro boncito para cerrar la puerta la podemos abrir también cuando la abrimos podemos notar el espacio interior de la segunda fila y claro este es lo que usted hace para caminar hacia la tercera fila del tajo miren qué grande es por dentro y pueden notar también que hay un botoncito aquí para el pasajero para que desde atrás usted pueda controlar estos asientos y hacer que se viren de lo contrario también puede caminar por el medio mucha gente hace eso vamos a bajar el asiento aquí pueden notar que queda completamente plano y que tiene alternativa de deslizarlo hacia el frente hacia atrás y también reclinarlo hacia atrás un poco muy facilito así que usted nada más habla eso y puede recostar esto que ve aquí también le permite al pasajero de atrás poder subir el asiento manualmente pero eso es el modo mecánico de hacerlo también como la mencioné antes pueden apretar el botoncito y hacer lo mismo también así que está bien chuchín todo esto hay cosas mecánicas cosas y aquí están los asientos pueden notar que los asientos de premiere son perforados bien bonito el leather con esa costura francesa en color como cremita se ve bien bonito también está la opción del maple sure un poquito más claro pero si aquí detrás cuentan con calefacción en ambos asientos y usb si en ambos lados también tenemos un conector de 110 voltios así como control de temperatura separado hay tres zonas de clima en el tajo y en el suburban y claro usted puede controlar su propia clima en ese lado así que voy a pasar por acá por este lado para mostrarles aquí cómo se ve este aparatito corriendo primero me gustaría acomodar este asiento hay que hacerlo así mire a los molleros como dice meterle mollero como dice mi papá aquí pueden ver que el cabezal también se recuesta y lo podemos subir tenemos descansa brazos en el medio portavasos hay portavasos en las puertas también de aquí puedan poner sus botellitas de agua y de agua y también tenemos la insignia del equipo bose miren qué bonito el panel de la puerta de premiere con estos injertos de madera la costura francesa y donde quiera que usted toque un material suavecito no es plástico y hace duro sí como todos los vehículos este también tiene plástico en algunos sitios pero mayormente donde usted toca es una cosa bien bonita pueden notar aquí mismo madera se siente como madera de verdad no sé si lo es pero si me enseñe al equipo bose puede notar que el asiento del pasajero cuenta con las mismas amenidades que la del chofer bonito por dentro tienen que llevar ese de esa pantalla y el injerto de madera continúa de aquí a cruzar completamente hasta el lado del chofer una cosa bien linda de verdad que lo mejor que hicieron el tajo del interior ser la mayor mejora que le han hecho el tajo de esta hora y puede notar que portavasos en el medio no también hay atrás y como siempre portavasos en las puertas no se pueden olvidar de pasajeros así que lo tienen gente usted cierra esa puerta eso suena sólido y está la llave del tajo un poquito diferente ahora ya no no es como antes que estaba separada o era cuadrada sino que tiene la misma forma del corvette de la llave del corvette y podemos darle aquí para bloquear van ver que las luces led y se encienden podemos darle a este para desloquear y podemos darle aquí dos veces para encender el vehículo lo escuchan es increíble verdad esto que ustedes oyen ahí es un motor diesel lo escuchan y casi ni se oye es que es increíble de silencioso lo más increíble de este motor es la fuerza que tiene la potencia que produce ahí se aprendieron los abanicos ya parece que está haciendo calor aquí y me disculpan el parpadeo de las luces pero en vida real eso no está sucediendo las luces son las luces por el día es que mi cámara pues hace eso cuando ustedes si lo dejo el botoncito dejan de flasher pero es por la cámara en vida real eso no está sucediendo aquí me preguntó que cómo podía hacer que su vehículo hiciera eso y pueden notar que lucecitas en la defensa delantera en ambos lados y las luces de atrás le dan la vuelta al tajo hacia la caja para que usted los pueda identificar cuando va de lado no solamente cuando va en la parte de atrás voy a acercarme aquí el motor para que lo oigan este es el motor diesel más silencioso que he visto en mi vida voy a subirme aquí ya hemos dejado un poquito más el motor para subirnos aquí apretamos el botoncito que notan los premier siempre van a tener el cromio alrededor de la amanecilla de las puertas y conductores distingue y la puerta del chofer claro las mismas amenidades pero más botones pueden notar que tenemos botones para asientos de memoria tenemos botones para los retrovisores también en el premier usted aprieta un botoncito y miren los retrovisores se esconden y también le aprieta el botoncito otra vez y se abren aquí estoy yo eres y hablando de los retrovisores también cuentan con el sistema de blind spot o aviso en la zona ciega no sé si pueden ver el carrito ahí eso se enciende en amarillo como usted va manejando cada vez que tiene un vehículo en su zona ciega cubre 10 pies de distancia en ambos lados y vamos a subirnos por aquí quería también demostrarle los steps estos son los que traen todos los premier pero usted puede optar por los retractables también me parece que son dos mil dólares más mil 900 y puede notar que el asiento cuenta con lombard para la espalda y tiene me parece que son ocho movimientos en el asiento perforado también porque este asiento no solamente tiene califacción sino que también enfrían pueden notar aquí que el freno de mano era un pedal que había aquí ahora lo eliminaron si usted aprieta esta p que dice aquí va a escuchar este ruidito lo olvidar es que ya está activado y ya estaba activado así que cuando se aprieta ese botón activa el freno de mano o de emergencia y podemos notar aquí que varios botones también la impulsión warning por quien así es esto es aviso de cambio de carril control de tracción cámara de 360 grados estos son los controles para los sensores de reversa y esto es para desactivar la auto stop un sistema que apaga el vehículo cuando usted llega a un semáforo o algo así y usted lo puede apagar si no quiere que haga eso luego tenemos los modos de manejo y control de luces y estos tres botones que ven aquí controlan el headset display que es de 10.2 pulgadas de diámetro, es el headset display más grande, no mentira 15 pulgadas y media en diámetro la pantalla es 10.2 pulgadas así que esta de acá es 12.3 pulgadas así que tenemos pantallas y pulgadas por todos lados el premier también cuenta con un volante telescópico, pueden notar ahí que estoy apretando el botoncito sube, baja y es electrónico así que memoriza la posición del volante, memoriza la posición del asiento la posición de los retrovisores, solamente tiene que darle set y grabar aquí en su posición favorita y se va a quedar en esa posición ahora voy a subirme aquí ahora para que vean la fiestecita que nos hace el premier aquí cuando nos subimos déjame darle para atrás el asiento para que lo puedan ver bien y perdonen el ruido del aire acondicionado pero no, tengo que apretar el freno para poder apagar eso, vamos a apretar el freno primero y vamos a apretar el freno bien importante, voy a cerrar la puerta aquí aquí nos da la bienvenida el tajo premier, miren eso mi gente que clase de show es como si la insignia Chevrolet salió de acá y voló para allá una cosa bien bonita, ahora apretando el freno y apretando el botón de start todo se enciende aquí y ahora mismo va a decir que estoy en el conductor número 2 y luego tenemos esta pantalla que se enciende así que voy a bajar aquí un poquito el aire acondicionado para que me puedan escuchar un poquito mejor yo creo que ahora está mejor, verdad así que voy a pasar aquí al botoncito, a la pantalla, voy a darle ok porque ahora mismo estamos en el modo de demostración lo voy a dejar aquí en demo mode y esto hay que activarlo todo voy a darle aquí a los mapas ahora me están saliendo los mapas, tengo que ir a go settings para cerrar todo esto es rapidito, nada más se coge un minuto bueno, unos segunditos y esto es para el location usted está localizado para que el sistema pueda trabajar correctamente ahora tenemos activado Google Maps y este es un vehículo que viene ya con Google Maps integrado en el radio sin embargo le permite utilizar Google Maps de su teléfono también así que si usted no desea mantener la suscripción de los servicios de Google en el vehículo porque esto requiere que tenga Wi-Fi puede utilizar simplemente su teléfono y le permite utilizar Apple Maps, Google Maps, Waze de manera inalámbrica nosotros somos la única compañía que ofrece Apple CarPlay mirálo aquí le di para el lado que no era Apple CarPlay y Android Auto completamente inalámbrico si es que lo puedo encontrar mirálos aquí los dos que están oscuritos ay mi madre también tenemos estos shortcuts si estos shortcuts este es para el teléfono este es para el trailering app o la aplicación para los remolques usted puede cambiar los shortcuts si no desea tener el trailering app podemos mover otra cosa usted puede mover esto para afuera y ponerlo para allá bien sencillo al igual que todos estos íconos usted lo puede reorganizar como usted quiera si usted quiere mover el audio para acá y tenerlo más allá no hay problema también le permite hacer eso pero lo más interesante que tiene es el sistema de las cámaras ahora voy a apretar aquí el botoncito de las cámaras y pueden ver que tenemos una cámara de 360 grados de alta definición ahora mismo estamos viendo el top down view que es la vista de arriba esta línea azul nos indica lo que estamos mirando estamos mirando hacia el frente ahora mismo aquí es el trocito que está ahí ven que bonito se ve eso ahora si yo muevo el volante esas líneas me siguen estas son las líneas de estacionamiento si usted no desea tener las líneas podemos eliminarlas aquí sencillamente las líneas desaparecen ahora si le doy a este botoncito nuevamente ahora va a cambiar la línea azul a la parte posterior ahora mismo estamos mirando hacia atrás y podemos ver esta línea que es para ayudarnos a conectar un remolque y esa está dirigida hacia su remolque para que usted pueda conectar el remolque lo que estoy haciendo es moviendo el volante aquí para que ustedes vean como la línea nos sigue ahora si estamos estacionando volvemos a activar la línea de estacionamiento nos sale igual de la misma manera va virando acá también no sé si pueden verlo ahí y si lo doy para el otro lado también ambos van mirando a la misma vez miran que chévere esta es así que esta es una de nueve ángulos que tenemos ya miramos dos ángulos vamos a mirar otro ángulo esta es la parte posterior top down view esto es para que usted vaya a conectar su remolque se le haga más fácil también y las líneas nuevamente nos siguen bien facilito así que más claro no canta un gallo esto es un quitado como dice el viejo vamos a darle otra vez aquí y ahora estamos mirando lo mismo pero la línea está al frente así que estamos mirando la parte frontal luego podemos mirar que más quieren ver estas son las ruedas del frente miren que bonitos son mis aros no me los rayes no me rayen los rines ahora mismo estamos mirando las ruedas del frente y esto está chévere si usted se va a un monte y no quiere rayar los aros y también claro por seguridad para que pueda ver si hay personas ahí luego podemos mirar las ruedas de atrás ahora mismo estamos mirando las ruedas de atrás esto nos permite ver lo que está en el lado derecho del vehículo mirando hacia atrás y en el lado izquierdo también luego si vamos a conectar un trailer más fácil no puede ser esto es una vista de 90 grados y va a ver el hitch ahí cuando se conecta o la pega a su remolque pues esta es la defensa trasera del tajo así que usted puede hacer todo por sí mismo si necesitará a alguien que lo ayude esto que ven aquí si se preguntan es para desactivar el top down view si vengo aquí ahora tengo un full screen la pantalla completa si lo doy aquí otra vez me va a dividir la pantalla y tengo la vista de arriba y esta más chiquita a ver como ustedes prefieren así o así a mí yo soy a mí me gustan los dos pero bien sencillo activar la cámara hay un botón que dice cámara ahí y hay otro que dice cámara acá en 360 si yo aprieto el 360 acá está aquí y me activa la cámara bien facilito y claro también se va a activar cuando usted lo ponga en reversa hablando de los cambios ya no tenemos una palanca de cambios sino son botoncitos lo ponemos en reversa aquí pueden notar que hablamos el botoncito para ponerlo en parking otra vez apretamos la P para ponerlo en drive alamos la D y ahora se activa la cámara hacia el frente para ponerla en neutro apretamos la N y para ponerla en parking otra vez la P así que usted decide cómo quiere utilizar esto sin embargo los botones que mueven el vehículo usted los ala los que detienen el vehículo usted los junde con excepción de este que es para ponerlo para seleccionar cuántos cambios quiere tener en su transmisión la cual es de 10 velocidades pasando aquí debajo tenemos controles para radio déjame activar aquí el radio un momentito tengo que darle audio porque recuerden estoy en el modo de demostración así que tengo que llevar aquí listen now es la cosa y ahora ya tengo conexión con el radio claro tengo que bajar el volumen porque los derechos del autor me bloquean el video así que no vamos a explorar eso sin embargo XM Radio es un servicio de satélite donde tienen infinidad de emisoras pueden ver aquí estoy en el cero bueno imagínense son 994 emisoras esto es como tener cable dentro de su vehículo y funciona en cualquier estado no importa donde usted esté la emisora se mantiene igual podemos grabar nuestras emisoras favoritas aquí y esto sigue añadiendo más y más espacio así que usted puede mezclarlo con emisoras FM AM o de satélite y es completamente como le digo sin necesidad de tener bluetooth o sea no requiere una conexión con su teléfono sino que a través de su satélite otra cosa con una ventaja de XM es que nos deja darle pausa a radio en vivo y va a seguir grabando hasta 20 minutos no lo puedo hacer con FM pero si lo puedo hacer con XM y si quiero cambiar a FM bluetooth audio USB podcast lo que yo quiera lo puedo seleccionar aquí en este caso voy a ir a FM y pueden ver aquí que la pantalla cambió si usted desea seleccionar una emisora le vamos a dar estas rayitas que están aquí y usted sencillamente marca la emisora y dale go o ir y ya estamos ahí en FM así que bien fácil de utilizar una vez usted grabe sus emisoras claro no tiene que volver a tocar eso pero una de las ventajas es que le deja hacer todo por voz así que si quiere cambiar sus emisoras de voz lo puede hacer a través de este botoncito apretamos aquí Tune XM caliente que es esto ah no mira me tienen bloqueado porque no tengo internet bueno pues está bien yo se los enseño después pero si usted aprieta este botoncito le deja cambiar el radio le deja controlar las emisoras la temperatura del vehículo entre muchas otras cosas y hablando de temperatura tenemos temperatura doble en la parte frontal también podemos controlar la parte de atrás en la parte de frente así que si apretamos este botón que dice Real Climate inmediatamente se me activa aquí la pantalla de Real Climate ahora mismo está apagado así que lo voy a encender y una vez lo enciendo claro me sale ahí como va el aire atrás veo que esto está al máximo así que vamos a bajarlo aquí un poquito vamos a desactivar el piso nada más para que salga por arriba y podemos bloquear esto para que no me lo puedan cambiar los pasajeros de atrás así que esto lo convierte usted en un dictador y si le damos a sink todo va a cambiar la temperatura del chofer así que no importa donde usted esté si le doy sink ahora mismo está ya en 6 y 8 si yo vengo y le aprieto el botón de sink donde está el botón de sink miralo aquí paquete y me cambia a la temperatura del chofer y eso es en todo el vehículo frente y atrás pero también podemos darle front y controlar el aire también de la pantalla así que usted puede utilizar los botones análogos o puede utilizar la pantalla para controlar su sistema de clima sin embargo los asientos no los asientos solamente los puedo operar con estos botoncitos ahora mismo estoy usando el cool seat ahí lo apague completo no sé si se dieron de cuenta aquí lo encendemos al máximo medium low lo voy a dejar en low para que no haga mucho ruido pero si contamos con calefacción y usted puede seleccionar cómo calentar su asiento puede calentar el asiento completo solamente la espalda si tiene dolorcito de espalda lo voy a apagar ahora porque esto está que pela y el pasajero también cuenta con los mismos botones pueden ver aquí cool seat here seat here seat y claro para apagarlo seguimos apretando hasta que se apague también contamos con un conector de 12 voltios no sé para qué pero está ahí hay un conector de USB-A USB-C también tenemos un cargador inalámbrico hoy me acuerdo ahora el cargador de 12 voltios necesario para los detectores de radar así que bueno que lo tengan sí señor esto claro no es un carro de carrera pero corre duro pueden ver aquí que el descansa brazos tiene esta costura también francesa bien bonita y es bien amplio con el espacio aquí en el medio como para poner tarjeta podemos abrir aquí tenemos un trade bastante profundo y veo que no tenemos el organizador y eso es buena noticia porque quiere decir que este vehículo cuenta con un compartimiento secreto y déjame a ver si lo tiene ajá mírenlo ahí ese es el compartimiento secreto ok vamos a demostrar esto aquí por primera vez aquí en Shedipidea mi gente está en radio voy a apretar este botoncito hacia atrás y miren lo que sucede aquí ahí voy como si señor hay un compartimiento secreto dentro de los tajos premier y high country y era una opción no sé si es ahora estándar pero si este lo tiene usted puede venir aquí miren esta gavetita y usted sabe lo que va ahí ahí tú poner tu cartera y no sé qué más pero si lo puede colocar ahí y nadie va a saber que eso está ahí bien profundo también otra ventaja que tiene es que se acerca el portavasos hacia los pasajeros de atrás tiene sus beneficios aparte de tener el espacio secreto anteriormente los tajos tenían un espacio secreto detrás de la pantalla la pantalla subía usted puede esconder cosas ahí pero este es un poquito más grande y un poquito más secreto porque el botoncito de abrirlo estaba aquí al frente así que si le doy aquí para el frente esto parece un botón como si fuera el sonroof o algo así pero no voy a apretar hacia el frente miren ahí va eso quedó ahí miren de show eso lo dicen en Puerto Rico el clavo por lo menos vayamos vamos a abrir aquí y tenemos también otro compartimiento esto es como para colocar celulares para el pasajero es interesante como escogieron este espacio tan pequeño para que sea un storage y se vea diferente nadie más lo tiene más que el pasajero ahora ya que estamos acá arriba podemos abrirle estos botones uno, dos y tres es para sus puertas de garaje o las puertas del gate de su vecindario donde usted reside y tenemos el control del power tailgate que usted hasta puede considerar ahora mismo está al máximo lo puede colocar en tres cuartos si usted es un poquito chaparro o off si lo pone en off no tiene puerta eléctrica sino que es completamente apagado es manual lo voy a poner en tres cuartos para mostrarle de qué se trata primero lo vamos a abrir al máximo voy a darle aquí max abriendo el botoncito y ahí está abriendo la puertita y me voy a bajar de aquí por un segundito voy a colocarlo nuevamente en tres cuartos para mostrarle de qué se trata porque esto está chévere para aquellos que no somos muy altos digo yo yo no tengo ese problema pero yo encuentro que es verdad como una señora o algo así pues a lo mejor no llega al botoncito de arriba aunque éste lo puede cerrar con el pie a veces uno quiere llegarle arriba y si no llega pues mire usted viene lo ajusta donde usted quiere que suba viene aquí yo quiero que suba hasta ahí y claro también otra ventaja es que no le va a dar el techo de su garaje eso ahora puedo venir aquí voy a dejar apretado este botón por cuatro segundos la luz va a flachar y ahora esta puerta memorizó eso cada vez que yo la abra va a parar en el mismo sitio que la dejé antes miren voy a darle aquí así que esa es la ventaja de tenerlo en tres cuartos mi gente usted puede subirlo hasta ahí y el sistema memoriza eso ahora si quiero que suba nuevamente al máximo veo a mi jefe con el Tesla usted lo puede subir manualmente eso no es ningún problema puede hacerlo de esa manera o lo se queda nuevamente en Max y va a subir nuevamente hasta arriba hasta el New ahora vamos a pasar aquí voy a colocar esto nuevamente en Max y vamos a pasar a estos otros dos botones que tenemos aquí esto es bien chévere mi gente miren esto yo aprieto este botoncito de aquí para atrás perdón para el frente miren lo que está sucediendo aquí estoy controlando la tercera fila de la parte de frente del tajo miren que chulería ahora todo el mundo puede cargar lo que vaya a cargar ahí el perro se puede montar y una vez terminen el jangueo lo que sea que vayan a hacer miren suben esto aquí otra vez y no lo tiene que hacer uno por uno yo lo estoy haciendo así por aquello de que tengo solamente una mano y ya está y pueden ver 60 y 40 60% en este lado le acomodan dos pasajeros tenemos 40% en el otro lado para un pasajero bien fácil ahora seguimos acá arriba porque hay más cosas si usted quiere encender todas las luces de su tajo estas prenden individualmente pueden notar que yo las puedo apretar y se encienden pero si usted quiere encender todas las luces en la misma vez usted lo que va a hacer dejar de apretar este botón y ahora se prendieron todas las luces hay 4 zonas de iluminación adentro del tajo así que todo queda de día bien bonito miren el aire acondicionado donde viene de arriba del techo que chulería entonces ahora es como si fuera un minivan lo deja apretar otra vez y regresa a la normalidad ahora seguimos acá arriba aquí están los botones de on-store para en caso de emergencia asistencia a la carretera etc luego tenemos un retrovisor sean honestos que ustedes pueden ver en el retrovisor pueden ver mi teléfono ¿verdad? y el asiento de atrás un poco en realidad no se puede ver mucho en el retrovisor porque miren esto es un mundo lo que pasa es que uno no se da cuenta no está montado ahí pero usted no puede ver bien lo que está ahí atrás a menos que haga esto y ahora ahora sí puede ver lo que está detrás y qué coincidencia que tenemos un nice chevy ahí un LTC silverado para mirar ¿verdad? pero esto es completamente ajustable esto es un monitor o puede ser un retrovisor usted decide retrovisor monitor entonces podemos apretar esta flechita y nos permite hacerlo más claro hacerlo más oscuro luego apretamos el checkmark otra vez nos permite hacer zoom out estamos alejando o zoom in nos podemos acercar más lo voy a dejar en el modo más lejos le damos otra vez y nos permite hacer tilt podemos bajar la cámara ahora podemos ver el bumper del frente del silverado o lo podemos subir y vienen para allá podemos ver quién va manejando allá atrás y esto se queda encendido todo el tiempo o sea no hay que poner el vehículo en reversa ni apretar nada sencillamente usted hace esto y ya tiene un monitor que siempre está mirando hacia atrás y puede ver completamente mejor lo que está allá atrás así que es una de las mejores invenciones que hay es necesario básicamente miren que grandes son los visors o sea pueden notar aquí es enorme y ambos tienen luces en ambos lados LED ustedes pueden ponerse su maquillaje ahí tranquilito luego tenemos esta pantalla de 12.3 pulgadas déjame ver si me puedo acomodar un poquito mejor porque tengo un montón de ahí está mejor sí tengo un montón de glare de afuera del sol sin embargo déjame ver si me puedo mover aquí un poquito que sigo viendo esto a ver si lo pueden ver ahí ahí está esto se llama el headshot display o la pantalla que le permite ver hacia el frente se proyecta desde aquí hacia el vidrio delantero se puede controlarlo con estos tres botones pueden subirlo pueden bajarlo ahí está y puedo también cambiar la información y en realidad real nuevamente no se ve parpadeando es por la cámara pero sí tienen varias amenidades y una de ellas es que le va diciendo cuando usted está usando el sistema de navegación le va diciendo la ruta ahí si cambia una canción le sale ahí si le llega una llamada le sale el nombre de la persona que le está llamando ahí o el número de teléfono así que le permite mantener la vista hacia arriba todo el tiempo que es la intención de este vehículo en todo momento claro la seguridad es muy importante ahora vamos para atrás y miren que diferencia el contraste de esta cámara parece que aquí vamos a chocar ya con el silverado pero no en realidad todavía estamos muy lejos de los silverados y cuando nos vamos acercando el asiento comienza a vibrar y nos activa esto es como un sonar y nos va diciendo cuán cercano estamos a nuestro objeto mientras más me acerco más me vibra el asiento ahora mismo eso no soy yo eso es el asiento vibrando y ahora se puso más fea la cosa me está diciendo que le voy a meter a un peatón voy a chocar con un carro y acá ya casi está en rojo así que vamos bendito la computadora está asustado voy a ponerlo aquí en drive para adelante un poco y lo ponemos en park increíble cuán silencioso este vehículo miren esto voy a activarlo aquí esto es una chulería mi gente el silverado perdón el tajo diesel recibe 85% de la potencia 1200 revoluciones esto no hay que acelerarlo mucho ven donde está ahora mismo en 500 casi bueno 700 usted lo acelera 1200 y recibe 85% de la potencia si llega aquí a esta línea que son 1500 revoluciones 100% de la potencia nada más con 1500 revoluciones así que bien potente y bien económico pueden también notar que tengo estos botones aquí en el lado izquierdo uno de ellos es calefacción para el volante tengo también control para ajustar la distancia que deseo mantener entre los vehículos porque este vehículo también cuenta con aviso de colisión frontal aparte de eso tengo aviso de cambio de carril indebido se lo puedo encender ahí y se puede mantener encendido todo el tiempo y también le avisa si hay un peatón no solamente el vehículo muy importante en el lado derecho del volante tengo para comandos de voz enganchar el teléfono darle mute a radio tengo también botones en el lado en la parte de atrás del volante para subir y bajar el volumen en el lado izquierdo tenemos dos botones para cambiar las canciones o las emisoras de radio que usted está escuchando y luego tenemos esta pantalla de 12.3 pulgadas aquí pueden ver que tenemos un compás tenemos el modo de manejo cuántas millas nos queda en el tanque cuántas millas tiene el vehículo que son 3 millas nada más nuevecitos y aquí podemos hacer esto podemos usar la ruedita que dice en mode y cambiar los modos de manejo pueden ver que ahora estoy en el modo normal si muevo esto hacia la derecha me muevo al modo sport ahora el tajo parece que está en una pista de carrera ahí le doy una vez más y entro al modo de snow on ice y ahora pueden ver que el tajo está en la nieve y esto es para darnos un poquito más de tracción si estamos en una situación resbalosa le doy una vez más y voy ahora al modo de remolque y esto ha sido lo que se llama el exhaust brake on utiliza la turbina para ayudarnos a frenar cuando estamos jalando un remolque y esto es algo que todos los camiones grandes en Estados Unidos lo tienen muy importante tenerlo acá para no sobrecalentar los frenos porque esto es un vehículo que haja más de 7000 libras así que puede tener control de frenos en su remolque muy fácil y esto ayuda muchísimo claro a evitar accidentes y muchas otras desgracias así que para desactivarlo sencillamente regresamos al modo normal y ahora desactiva el exhaust brake y vuelve al modo normal que es para ahorrarle mayor combustible aparte de eso quería demostrar otra cosita voy a darle aquí a este botoncito usted puede dividir la pantalla con el radio en este lado y los mapas en aquel lado si le damos al shortcut podemos ver la pantalla completa full de los mapas si le damos aquí a settings podemos ajustar los servicios de guía las rutas etc al igual que es en su celular sin embargo no nos permite ver vistas de satélite si usted conecta su celular puede ver vistas de satélite en google maps también lo cual es fantástico a mi me encanta ese servicio uno de mis favoritos pero si si tiene una cuenta con google le permite bajar aplicaciones e instalar aplicaciones dentro del vehículo gracias a que el vehículo cuenta con wifi hotspot el primer mes es completamente gratis con 3 gigabytes para que lo pruebe si desea suscribirse a datos ilimitados comienzan en 20 dólares al mes por un tajo no está mal funciona con 7 dispositivos a 50 pies de distancia alrededor de su vehículo lo cual es increíble así que aquí tenemos el tajo vamos a abrir esta tapa del motor lo voy a dejar prendido porque en realidad no hace mucho ruido ven chévere miren eso cuando yo abro la tapa del motor me avisa ahí que está abierto con el dibujo de un tajo ahí y esto como no gasta no puede dejar corriendo ahí sin problema miren que chulería la chapita de Chevrolet vamos a abrir esta tapita del motor y esto es una obra de arte este motor ha sido una maravilla una bendición desde el 2020 que salió todo el mundo le encanta esto le ha ahorrado millones de galones en combustible a la gente hoy en día es un Duramax diesel 6 cilindros pero son 6 en línea esto no es un motor V6 como el de la Ford o el de la Dodge miren el tamaño de esa turbina miren mi mano miren la turbina que grande tiene la turbina es igual de grande yo creo que la del 6.6 V8 así que este motorcito produce 460 libras de torque un 6 cilindros que produce 460 libras de torque es increíble que aparte de eso tiene 277 kb de fuerza y lo mejor que tiene claro es que no gastaría combustible el más 30 millas por galón 28 millas por galón es el promedio mucha gente que le da más se pueden notar todo ahí miren motorcito diesel ahí bien chuching como decía mi papá tenemos el Dex Coolant tenemos uno para la turbina y uno para el radiador también y vamos a mirar cuánto puede halar este aparatito con el motor diesel recuerden para tener 460 libras de torque usted tiene que comprar el motor 6.2 de gasolina que es bien gastón si tiene más caballaje pero se está inciendiendo un montón de dinero pueden ver aquí a diferencia del Tajo Z71 que tiene un 5.3 V8 este 6 cilindros ojalá 8200 libras el que yo le mostré el domingo o el sábado eran 7700 así que para creer a 4x4 esa es la gran diferencia sin embargo es increíble como torre 6 cilindros puede halar más que el motor V8 5.3 claro usted puede cambiar el diferencial al 5.3 y puede halar más pero eso no son opciones que vienen de fábrica así que así como Dios la trajo al mundo están más que bien qué belleza qué belleza gente es silenciosa tiene fuerza no gasta gasolina es una delicia de verdad cuando usted lo maneja es increíble porque usted lo pisa nada más tiene que enseñarle el pie a la aceleradora y esto se va se fue y lo tiene mi gente el Tajo 2023 Premier con el motor dice el más buscado el más extraño bien que raro que las luces ahora no se ven parpadeando increíble como cambia esto yo no sé qué pase ahora voy a pasar aquí a mirar el precio todo el mundo quiere ver el precio pero antes de ver el precio quiero mostrarles porque le están hablando de las millas por galón 24 millas por galón es combinado 21 en la ciudad 28 en la autopista y claro si usted maneja eficientemente le va a dar más si no tiene pasajeros le va a dar más aquí pueden ver 2023 Tajo tracción trasera Premier si fuera 4x4 gastaría creo que son 4 millas por galón menos porque es más pesado el color perdón es el el Sterling es que no veo bien con el sol me está dando el sol aquí ah caramba no puedo enfocarme me está dando el sol de frente pero si es el Sterling Grey Metallic con el engine Duramax 3 litros turbo diesel transmisión de 10 velocidades precios básicos son 67 mil dólares más las opciones de los ARO 22 perdón estos ARO son 22 yo pensaba que eran 20 son bien parecidos a los que les mostré ayer que eran 20 en el S7-1 pero si miren son ARO 22 es que el Tajo es tan grande que casi ni se nota cuando tiene ARO 22 miren lo ahí dice R22 así que si son ARO 22 pues solamente en 1900 dólares 1995 vamos a decirle 2000 dólares luego tenemos el Enhanced Display en Alert Package el cual cuesta 1625 dólares y aparte de eso que lío con esto de la sticker tenemos también el motor Duramax el cual es una opción de 995 dólares wow tremendo no está mal los emblemas en negro 305 y los emblemas de Volkswagen de Chevrolet 265 dólares para un total de 74.680 dólares tenemos un ajuste del mercado aquí de 2995 el cual trae el precio a 77.675 por este aparato este vehículo histórico este pichón de golondrón hay que decirlo gente oye el Sterling Green Metallic un color bien bonito es la primera vez que se ofrece en el tajo anteriormente teníamos el Satin Steel que era más oscuro este me gusta más especialmente en Premier porque como el Premier tiene mucho cromio pues sería espectacular otra cosa que olvidé mencionar el Premier va a tener sensores en la defensa delantera y funcionan con objetos a 5 pulgadas del piso puede ser un niño que vaya cruzando por el frente y el asiento le va a vibrar para avisarle lo cual es muy importante un elemento de seguridad en un vehículo tan grande como este así que espero que les haya gustado mi video si se quedaron hasta ahora no se olviden darle like también llegaste aquí porque no darle like de una vez y suscríbanse que la suscripción es de gratis manden un saludo a sus amigos y dicen que se suscriban también voy por 56 mil suscriptores estoy tratando de llegar a 100 antes de que se acabe el año así que vamos a meter mano ahí mi gente vamos a ayudar la raza para eso estamos aquí así que muy buen día mi gente se les quiere de gratis espero que hayan pasado un bonito día de las madres muchas felicitaciones como siempre se les quiere de gratis que Dios los bendiga y les siga dando muchos frutos por ahí así que se despide por ahora su amigo Ángel de la PAM Chevrolet aquí en Ocala Florida y seguimos para adelante mi gente para atrás ni para coger impulso bye 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 no 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 no